Ya inició septiembre, mes que para muchos es considerado como el de los temblores. Sin embargo, especialistas desmienten este pensamiento colectivo mexicano y chiapaneco, pues aseguran que los sismos no se pueden predecir. Una extraña casualidad, pues se han presentado sismos fuertes en septiembre, en el caso del sismo de 85, 2017 y el 2021, el 2021 y el 2019. Entonces, claramente la ciudadanía infiere que este es el mes donde hay más peligro por la posible aparición de estos eventos. Este año, la sismicidad que ha ocurrido de enero hasta agosto, pues el mes de agosto es el que ha tenido menos sismos. Andan alrededor de 220 sismos, en tanto que en septiembre estamos como en 318 sismos. Entonces, esta ocurrencia naturalmente no tiene un patrón regular de que se diga que septiembre es el mes de mayor sismicidad. Chiapas es una de las regiones con mayor actividad sísmica en México. Esto se debe a la interacción de tres placas tectónicas, la placa de Cocos, la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Por lo que especialistas recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias. Bueno, pues vivimos en una región evidentemente sísmica, eso como ciudadanía lo tenemos que reconocer y si no lo hemos reconocido tenemos que entenderlo para que nuestros temores, en lugar de generar, digamos, una inmovilización, genere más bien una reacción adecuada en el momento. Pero también toda esta parte que se hace mucho énfasis de la parte preventiva. En la parte preventiva, saber dónde está, dónde estamos ubicados, ¿no? Si es más sísmica la región costa, la región sierra, pero la región centro, que no quiere decir que no estemos muy afectados, porque la mayor parte, recordemos, de los efectos de un sismo, pues no solamente es la intensidad, sino también la calidad constructiva de nuestras edificaciones. La especialista enfatizó que hasta el momento la predicción de un temblor no es posible. Que son súbitos, ¿no? No hay hasta ahorita una forma de poderlos predecir, dónde, cuándo y de qué magnitud van a ocurrir. Entonces, decíamos, hay una cantidad de entre 200 y 300 sismos que ocurren cada mes en Chiapas. Pero de estos sismos, muy raramente han sido de esas magnitudes, como el terremoto ocurrido en el 2017. En el presente año, pues, llevamos un sismo que sí fue muy sentido, el de mayo, el del 12 de mayo, y este último que hubo en el mes de agosto. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas. Rubi Zúñiga. 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 Gracias.